El inicio de las pesquisas fue anunciado este miércoles a través del Diario Oficial de la Federación. México. Guión La Comisión Federal de Competencia Económica, COFEC, reveló el inicio de una investigación contra diversos clubes del máximo circuito, y la Liga 1010 por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado del fichaje de jugadores. Lo anterior fue anunciado a través del Diario Oficial de la Federación, donde se detalló que la investigación cuyo número de expediente ESIO002-2018 deriva de la posible realización de conductas de prácticas monopólicas absolutas previstas por el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica. Por consiguiente, esta comisión cuenta con elementos suficientes para el inicio de una investigación, en términos de los artículos 66 y 71 del ALCE. Esta autoridad considera necesario el ejercicio de su facultad investigadora prevista en los artículos 12, fracción I, 66 y 73 del ALCE, Toda vez que existe una causa objetiva que pudiese indicar la existencia de posibles prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 53 del ALCE, y posiblemente en el artículo 9 grados de la ley anterior, añadió el documento oficial. También se señaló que se inicia la investigación de oficio identificada con el número de expediente ESIO002-2018, con el objeto de determinar si se han o no actualizado o si se están o no actualizando las conductas previstas en el artículo 53 del ALCE, y posiblemente en el artículo 9 grados de la ley anterior, y en su caso, las demás conductas prohibidas por los ordenamientos anteriormente mencionados de las que tenga conocimiento la comisión en virtud de la investigación. Investigaciones de este tipo llevadas a cabo por la dependencia federal suelen tardar de uno a cuatro meses, y se podrá ampliar dicho término hasta en cuatro ocasiones si las partes involucradas lo consideran necesario. Aunque no se reveló cuáles son las instituciones investigadas, trascendió que América y Cruz Azul estarían bajo la lupa de la COFEC. El comunicado íntegro que fue publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación, aviso por el que la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica inicia la investigación de oficio identificada bajo el número de expediente Yo002-2018, por la posible Comisión de Prácticas Monopólicas Absolutas en el mercado del fichaje de jugadores profesionales de fútbol en el territorio nacional, al margen un sello con el escudo nacional, que dice, Estados Unidos Mexicanos. Guión Comisión Federal de Competencia Económica. Guión Autoridad Investigadora. Guión Expediente No. Yo002-2018. Aviso por el que la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica inicia la investigación de oficio identificada bajo el número de expediente Yo002-2018, por la posible Comisión de Prácticas Monopólicas Absolutas en el mercado del fichaje de jugadores profesionales de fútbol en el territorio nacional, derivado de diversa información pública, esta Comisión Federal de Competencia Económica, Comisión, tuvo conocimiento de hechos que derivan en la posible realización de conductas de prácticas monopólicas absolutas previstas por el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, DOF, el 23 de mayo de 2014, el C, disposición vigente al momento del inicio de la presente investigación, así como por el artículo 9 grados de la Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el DOF el 24 de diciembre de 1992, cuya última reforma fue publicada en el DOF el 9 de abril de 2012, ley anterior, en el mercado investigado relativo al fichaje de jugadores profesionales de fútbol en el territorio nacional. Por consiguiente, esta comisión cuenta con elementos suficientes para el inicio de una investigación, en términos de los artículos 66 y 71 del ALCE. Esta autoridad considera necesario el ejercicio de su facultad investigadora prevista en los artículos 12, fracción I, 66 y 73 del ALCE, toda vez que existe una causa objetiva que pudiese indicar la existencia de posibles prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 53 del ALCE, y posiblemente en el artículo 9 grados de la ley anterior, por lo anterior, se inicia la investigación de oficio identificada con el número de expediente IO 002 2018, con el objeto de determinar si se han o no actualizado o si se están o no actualizando las conductas previstas en el artículo 53 del ALCE, y posiblemente en el artículo 9 grados de la ley anterior, y en su caso, las demás conductas prohibidas por los ordenamientos anteriormente mencionados de las que tenga conocimiento la comisión en virtud de la investigación. Lo anterior, en la inteligencia de que los actos que puedan constituir violaciones al ALCE y a la ley anterior, habrán de determinarse, en su caso, en el dictamen de probable responsabilidad a que se refieren los artículos 79 y 80 del ALCE, toda vez que el presente acuerdo se refiere únicamente al inicio de un procedimiento de investigación, el cual, es de carácter administrativo, en el que aún no se han identificado en definitiva los actos que, en su caso, pueden constituir una violación al ALCE o a ley anterior, ni está determinando en definitiva el o los sujetos a quién o quién es, en su caso, se les deberá oír en defensa como probables responsables de una infracción a la misma. El presente procedimiento no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, tal como se dispone en el segundo párrafo del artículo 54 de las disposiciones regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica, publicadas en el 12 el 10 de noviembre de 2014, y reformadas mediante acuerdo publicado en el 12 el 14 de febrero de 2018, disposiciones, sino como una actuación de la autoridad tendiente a verificar el cumplimiento del ALCE, así como de la ley anterior, por lo que sólo en caso de existir elementos suficientes para sustentar la actualización de contravenciones a las mismas, se procederá en términos de los artículos 78 y 80 del ALCE. En términos del artículo 71, párrafo tercero y cuarto del ALCE, el periodo de la investigación no será inferior a 30 días hábiles ni excederá de 120 días hábiles, contados a partir de la fecha del presente acuerdo, mismo que podrá ser ampliado hasta por cuatro ocasiones. Con fundamento en los artículos 16, 17, fracción 2, 26, fracción I, y 28, fracción I, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica, Estatuto, se turna el presente expediente a la Dirección General de Investigaciones, de prácticas monopólicas absolutas, para efecto de tramitar el procedimiento de investigación y en general, para que en términos de los artículos aplicables ejerza las facultades que le otorga el Estatuto para realizar la presente investigación. Con fundamento en los artículos 3, fracciones 9, X y 11, 76, 124 y 125 del ALCE, la información y los documentos que la Comisión haya obtenido directamente en la realización de sus investigaciones y diligencias de verificación será reservada, confidencial o pública. Con fundamento en el artículo 55 de las disposiciones, 26 y 28, fracción 11, del ALCE, se ordena enviar para su publicación en el sitio de Internet de la Comisión, apartado, de la autoridad investigadora, así como en el DOF, el presente aviso, dentro del primer periodo de investigación a que se refiere el tercer párrafo del artículo 71 del ALCE, lo anterior para efectos de que cualquier persona pueda coadyuvar en este procedimiento durante el periodo de investigación. Ciudad de México, a 29 de junio de 2018. Guión así lo acordó y firma el titular de la autoridad investigadora de esta comisión, Sergio López Rodríguez. Guión rúbrica. En la Ciudad de México, a 29 de octubre de 2018. Guión en suplencia por ausencia del titular de la autoridad investigadora, con base en el oficio no. COFECAI 2018-226, Directora General de la Oficina de Coordinación, Berta Leticia Vega Vázquez. Guión rúbrica. Guión rúbrica.